Hoy corte una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía, presurosa la gente, pasaba, corría y desierta quedó, la ciudad de llovía. Yo me puse a pensar, tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regalo una rosa, porque yo corto una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada y la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo me puse a pensar, tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía, cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regalo una rosa. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regalo una rosa. Porque yo corto una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, esperando a mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!